No puedo localizar al segundo sacerdote del infierno. A tu localizador celestial le falta una pieza. Necesitamos un recambio. He completado el rediseño del multilanzador. El escupellamas está a la espera de tu aprobación. El portal está activado y a la espera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso no te pertenece! ¡No puedes matar a los sacerdotes! Conoces la ley A pesar de sus transgresiones contra la alianza Tienen sangre de centinela Interfieres con designio Que no alcanzas a imaginar Está escrito Ha llegado su hora de hacer penitencia Si continúas La ira de los cielos caerá sobre ti Solo eres un hombre Su salvación ya no está en tus manos Solo eres un hombre ¡Suscríbete al canal! 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 Hay muchos sensores de movimiento y artillería. Os he dicho que me dejéis aquí. ¿Dónde debo estar? Salvar a tu pueblo no te traerá la paz. Solo hará que tu carga sea pesada. ¿Y ahora pretendes desafiar a la Khan Maker? A tu pueblo le ha llegado la hora de la penitencia. ¿Cómo le llegó al mío? Escucha, Slayer. Cuando su corazón descanse, su alma conocerá la paz. Igual que la mía. No. 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 ¿Qué pasa? He identificado el punto de extracción. Te marco su posición en el visor. 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 ¡Suscríbete al canal!